Reportero 24 HD, noticias del partido de la matanza, actualizadas las 24 horas. Reportero 24 HD, noticias del partido de la matanza, actualizadas las 24 horas. Reportero 24 HD, noticias del partido de la matanza, actualizadas las 24 horas. Reportero 24 HD, noticias del partido de la matanza, actualizadas las 24 horas. Reportero 24 HD, noticias del partido de la matanza, actualizadas las 24 horas. Reportero 24 HD, noticias del partido de la matanza, actualizadas las 24 horas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!